Bienvenidos a esta fascinante exploración sobre los objetos que podrían amenazar la existencia de nuestro planeta. A lo largo de la historia, la humanidad ha considerado diversas amenazas provenientes del espacio exterior y de experimentos científicos. Acompáñenme en este viaje para descubrir los 10 objetos que podrían desencadenar la destrucción de la Tierra. Agujero negro supermasivo La colisión de la Tierra con un agujero negro supermasivo podría destruir nuestro planeta en cuestión de segundos, absorbiendo toda la materia a su alrededor. Asteroides y cometas Impactos de asteroides y cometas han causado devastación en el pasado y podrían hacerlo nuevamente si uno de gran tamaño choca directamente con la Tierra. Supernova cercana Armas nucleares Un conflicto nuclear a gran escala podría desencadenar un invierno nuclear, alterando el clima global y poniendo en peligro la vida en el planeta. Virus pandémicos Un virus altamente contagioso y letal podría propagarse rápidamente por todo el mundo, causando una pandemia global y colapsando la sociedad. Experimentos científicos de alta energía Algunos experimentos en aceleradores de partículas podrían desencadenar eventos catastróficos, como la creación de agujeros negros microscópicos que podrían devorar la Tierra. Erupciones solares Las erupciones solares extremas podrían generar tormentas geomagnéticas que dañarían las redes eléctricas y las comunicaciones, dejando a la Tierra vulnerable a otros peligros. Colisión con otra galaxia En el futuro lejano, la Vía Láctea podría colisionar con la galaxia de Andrómeda, lo que podría alterar drásticamente la órbita de la Tierra y su capacidad para albergar vida. Cambio climático descontrolado El calentamiento global descontrolado podría desencadenar eventos climáticos extremos, como tormentas, inundaciones y sequías, que pondrían en peligro la habitabilidad de la Tierra. Inteligencia artificial descontrolada La creación de una inteligencia artificial superinteligente que se vuelve hostil hacia la humanidad podría representar una amenaza existencial para la Tierra. Espero que esta exploración haya sido fascinante y reflexiva. Ahora, me gustaría saber, ¿cuál de estos objetos consideras que representa la mayor amenaza para la Tierra?